¡Suscríbete! En The Davicini's Podcast ¿De Davicini's Podcast? En The Davicini's Podcast Van a ser, así es, suena raro el nombre, ¿o no? Sí, raro, sí A todo el mundo cuando generalmente le digo, me dicen ¿Cómo? ¿Eh? Es lo que hay Es lo que hay Es difícil, pero para no ser entre las lenguas Pero bueno, sean bienvenidos gente a la Teimon Este nuevo espacio en el cual se van a hablar de tres cosas puntuales Tres cosas de las que generalmente no se hablan justamente En una mesa, que es table en inglés Pero bueno, la escritura del nombre está muy en la cordobés Básicamente Pero bueno, ¿de qué cosas no se hablan, hermano? En una mesa Fútbol, política y religión Exactamente, fútbol, política y religión Son las cosas en las que la gente generalmente te dicen No hablemos de esto, no toques este tema porque se pudrió Se van a generar problemas Y es lo que nadie quiere en una mesa Exactamente O sea, uno se siente comer tranquilo Y hablaste de una de esas tres cosas Y bueno, termina en la pieza Todo en culado En otro en las puteadas En otro Bah, qué sé yo Y de los terrenos Y de los terrenos De la herencia De los terrenos Tampoco se habla Hoy vamos a hablar de unos terrenos Sí vamos a tocar algo de unos terrenos A que en la cadera Plan Semilla Tal vez le suene Más adelante Quédense Y ya arrancamos con la Taibor Padre Ojalá nunca te hubieras ido y aún vivieras Necesito tanto de tu ayuda De tu apoyo Tu compañía Y de tus consejos Hoy, como cada día O quizás un poco más Te extraño Pero ya nada puedo hacer Solo recordar tus enseñanzas Y tu amor de padre Todas las noches le pido a Dios Y ruego que estés donde estés Descanses en paz Sabiendo que por aquí Mucha gente Te quiere Y te extraña Esto podría ser lo que Un hijo Le está diciendo A su padre Fallecido El día de mañana De acá a unos años O hoy Porque ese padre ya no está O sea, evidentemente Ya no está Y no va a volver Pero Ahora ¿Por qué ese padre ya no está? ¿Qué pasó? Falleció en un accidente Tuvo Una enfermedad De grande Podría ser No sé Cualquier cosa Puede haber pasado Y muchas cosas Pero Hoy se pierden padres Por otra situación Que es la delincuencia Más que nada Es lo que más Más hace perder A familias queridos Porque hoy Por un par de zapatos Ya te matan Ni hablar por un celular Y ni hablar por un baby Exactamente Esta persona Es un caso real Lo que vamos a contar Por supuesto Que es el caso De Sebastián Villarreal Que fue asesinado A sangre fría En barrio Joffre Norte Hace ya Algunas semanas Por robarle la moto Un vehículo Con el cual Seguramente estaba Yendo a trabajar O volviendo De trabajar O volviendo De trabajar Le robaron la moto Y le pegaron Cuatro tiros Cuando él les robó Que no lo maten Él ya había entregado Su vehículo Él les entregó Su vehículo Y les pidió Por favor Que no lo maten Porque él era padre Lo estaban esperando Los hijos en casa Y lo mataron Sin importar nada A lo cual Que nos queda ¿No? O sea Se ir O sea Aceptar De que Uno no es dueño De poder andar libremente Tranquilo Si Ni si Ir a trabajar No Y salir conmigo Todos los días Para irte a logurar Y menos Si sus mujeres Porque Peor Es horrible Porque Salís conmigo De tu casa No querés salir Y tampoco querés No podés estar Encerrado Todo tu vida ¿No? No, no La gente grande Judilado La gente grande Que vos decís Salen a hacer las compras Con lo poco que tienen ¿Viste? Y Aparte También está con Todos los achaques Salud Y todo esto Y después Que te agarran Esto le pasó A mi abuela La agarraron De la cartilla Y la arrastraron Me abuelo Una señora grande Cuerpo grande La arrastraron Pasaron varias cosas Hay varios hechos Delictivos Que le sucedieron A mi familia A mi Nos asaltaron Pero no me robaron A mi Le robaron A mis amigos Que estaba justo conmigo Estábamos mi papá Mi amigo y yo Salimos de la carnicería De mi papá Tipo No sé Diez y media Once de la noche Estamos saliendo Y yo siento el ruido De una moto Esa moto Pero fue No sé Fue muy raro Estaba con los auriculares Me lo saco Y siento el sonido De la moto ¿No? Ni Pero Calco ¿Eh? Bien Experimentar Ni Y yo Y yo Se me dio el instinto El celular Al bolsillo Dije ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Y la moto dobla el pan Hace una poleada Y casi se matan A los chavones Para cosas Y lo veo A ese loco Que se baja Y viene hacia a mí Y dije Caen En él Así que Dije La puta madre Y me hice parar atrás Y no me había olvidado Pero el chavón Le vi la cara De neta Todo tapado acá Así Se veía el ojito Nada más Y Que puro que Todo horrible O sea Ese pedazo de rostro Que vi No te miento No sé qué No sé Es como que Si no hubiese visto A una persona Hubiese visto A otra cosa Claro Hubiese visto La maldad Simplemente O sea Ver eso Y le mandó a ti El teléfono a mi amigo A vos no A mí no Porque no tuvo Yo me hice para atrás Y lo mandó a ti Me agarro desprevenido Y chao Después otras veces Que lo va a saltar A mi papá En el En el La almohada En la carnicería Varias Me volvimos De jugar el fútbol Con unos amigos Y yo tenía que irme A este negocio A una de mis hermanas Y yo tenía Ese instinto De que Bueno Vamos Con cuidado No había llegado El celular Que era nuevo No sé Por qué Yo siempre Salgo Cuando yo regresaba En la iglesia Dejo el celular En casa Y vení Para el fútbol Si había llegado Unas zapatillas Que me las habían comprado El mismo día Y Bueno Pasado de un rato Caminando Ya me metí Por un lugar Que no me tendría Que haber metido Que se sabe Que se roba mucho Por esa zona Y nada Escucho La moto También Toda reventada Dos tipos Se bajaron Y me Bueno Tieron de la mochila Y me tiraron Para atrás Yo todo Cago de miedo Le digo No tengo El celular No tengo celular Y me dice Dame el zapatillo Dame el zapatillo Y yo Algo se quería De ver Yo le digo Me compro Y le digo No tengo Que ir Bañando En el colegio Así le respondí Salgo Una arma Me la puso A la casa Y me dice Una de los zapatillos De como Matan Me salió De los zapatillos En dos segundos Y las di Y nada Y después Me arrepentí Y dije Por qué Las di Y tendría que hacer Y yo correndo No creo Que me hubiera matado O si Pero Como está la cosa Lo más seguro Que si Y si boludo No se Y que O sea Que sensación Sentís en el momento En que te puso En el arma Me la puso En la cabeza Y nada Creo que Fue como Juliato Real Y el chavo Me mostró La cara Y me dijo No tienes euros Si no me dan Los zapatillos De como matarlos Y nada Me dio mucho miedo Y así Y en ese momento Yo siempre dije ¿Qué es que Me quiero robar? No seas un viernes Para dejarte de mano Me di cada piña Pero Nada Te ponen Y Lo que más querés Volver Volví descalzo Sientas Y tal vez Se llevaron Mis remeras Me había bebido Juego al fútbol Se llevaron Una remera De tal vez Que la quería mucho Y me derraron La verdad Que son situaciones De mierda Que Bueno A ver Uno la escucha Y dice ¿Qué situación De mierda Del orto? Pero esto Lo está pasando Mucha gente Todos los días Acá Donde vivimos En el municipio En las capitales En todas las provincias En todo el país Pasa Y Uno dice Loco ¿Hasta cuándo? O sea ¿Hasta cuándo? Salgo de mi casa Y A ver En muchos casos No sabes si volvés En esos lugares Donde la situación Es más complicada Como es Rosario Yo tengo Bueno Familiares Que en Rosario Dicen que La gente sale con miedo Que ya mucha gente Ya sale de la casa Gracias a Dios Hoy tenemos Podemos pedir Todo por internet Que nos traigan A las hombras Y bueno Mucha gente Empezó a usar Tanto Péu ya Como todo Para que le traigan Las cosas a su casa Porque salen Con muchísimo miedo Bueno Lo que pasó El otro día El playero El playero Sí La tristeza De que Era un pide chico El que lo mató Y ya no sabes Yo no te puedo defender De nada Mucha droga Entre el medio Y Las minopolíticas También tienen Todo eso Mucho Hay demasiadas cosas Que Bueno Que esperemos Que se empiecen A ver No que empiecen Que se pongan O sea Los pantalones Hagan lo que tienen que hacer Y gente A ver Hay que empezar Por nosotros Por defender Nosotros Eh Ok Lastimosamente Ya mucho No sé cómo Cada quien Se es libre De decir Cómo me defiendo Y pero Hay cosas Mira Hoy Tendrán a robar Aca Vuelve a pegar Un tiro Y chorro Y va preso Y chorro O sea Cómo me defiendo Ya Que tengo que Estar Todo el día Encerrado Bajo llave Y después Bueno Te cuento algo Que me sorprendió Muchísimo Que yo pensé Que estas cosas Ya no pasaban Eh Este año Gracias a esto Y la posibilidad De ir a vacaciones Voy a laburar Como un negro Eh Me fui de vacaciones A El sur A Chubut A un pueblo Llamado Río Pico Hermoso Es el paraíso El pescador A mí me gusta la pesca A la familia A la casa De la familia De mi novia Cuestión que yo veía Que ellos dejaban La camioneta Fuera de la casa Con la llave puesta Sigo en dormir Y la camioneta Con la llave Igual Las casas Sin llaves O sea En los autos Vos veías Ahí mucho campo Vos veías A la gente Amarox V6 De ultimo modelo Hynux Lo que se te imagina En camioneta Con la llave puesta En la calle Que vos entrabas La prendita Y te ibas la mierda Y decían No Acá Esa cosa No pasa Y subieron Eh Una motosierra Estil Para lo que no saben Vale una Guasada De guita El chabón La dejaba En la puerta Del porto No sé Vos pasas Y veías La motosierra Ahí Se levantaron Un tren Y estaba ahí Porque la gente No tiene esa maldad De andar Probando Claro No O sea Aparte Son pueblos En los que Son así chicos Se conocen todos Si creo que tienen Ligualitantes Claro O sea Se conocen todos Y hay muy A ver Y bueno Obviamente Con la descripción Es así No hay mucha necesidad En esos lugares Uno dice Chabón No Si hay necesidad Bueno Yo vi que Mirá Un gran Un gran porcentaje De la gente Vive del campo Tiene campo Algunos son médicos Otros son Lauran de otra cosa Pero también hay necesidad Hay gente que Vive en casas muy precarias Como en todos lados Que pasa en todos lados Eh Pero no tienen Esa maldad De salir Error Yo creo que Se han creído Con eso Bastante bien O sea Ahí está Eso Te creía con otros valores Se creyeron con esos valores Y creo que Uno se sorprende Yo me sorprende Siendo de Córdoba Y estar constantemente Saliendo Con miedo Ir a la facultad Y tener que guardar El celular Ver eso Fue como Wow Todavía hay lugares Donde hay gente Que vale la pena Y me enamoró Eso también Aparte de todos Los paisajes hermosos El sur Eso fue algo Que me enamoró Del lugar Que no hay gente Con maldad De robar capas Que tienen maldad En otra cosa Por supuesto La envidia Y tal Pero robar No Claro O por lo menos Saben que hacerlo Está mal O sea Está mal Si lo haces Vas a quedar mal Vas a quedar en canada Y no sirve Sí Aparte Siendo un pueblo chico Y fierno grande Y si nada Viste el logo Viste lo que hizo Fulana Pero sí La inseguridad Está brava En todos lados Y En cadera ¿Cómo está La inseguridad En cadera? No Bueno Hay un chico Que se llama Franco Que tiene una página En Instagram Que se llama Para los que no saben Vas a robar La cadera Ha crecido Demasiado La inseguridad En cadera Capaz que nosotros No estábamos Tando en penil Porque no había Una página En Instagram Y decía No En cadera No se roba En cadera Increíble La cantidad De robos Que hay en cadera Ahora te voy a pasar A contar unos Cuántos Claro Acá Mira Pasando la data Pasando la data Moto roba en barrio Los filtros Robaron Hace cuatro días Después Bueno Allanamientos Por droga Que en cadera Hay mucha droga Después Aprehensión Por delito Autopartes De moto Después Ofrezco Mere que pone Una en fail Ofrezco Recompensa Me robaron Una compu Lenovo Teachpack X 273 Mira con mochila Con el logo De mi empresa Y mira lo que pone El otro en facebook Vendo computadora Lenovo Teachpack Recién me la compré No lo conseguí Con cargador No te vas a robar El cargador Y con el Puta Después Anoche Robaron En barrio La cuesta Colorado Le robaron El celular A una mujer Que buscaba Su nieta Y así Todo el tiempo Hola Buenas noches Acabo de encontrar A una persona Tratando de entrar A mi casa Hoy los vecinos Detuvieron a una mujer Que aparentemente Quería Entrar a robar En una casa En barrio De la campana Y así Todo el tiempo Todo el tiempo Moto robada Moto robada Moto robada Anoche Detuvieron una rata En barrio De pro Que al parecer Intentó robar Una moto Está lleno Está lleno De todos los barrios Hola Quería comentarte Que hoy tuvimos Un intento De robos De nuestra moto En la puerta En el casa En un barrio De estoque Más Moto robada O sea No sufre En ningún barrio No safa nada Los locales Del centro Que voy a decir ¿Cómo vas a ir a robar Un local del centro? Tiene 77 mil cámaras No le importa No le importa nada Entran con la cara Tapada Le ponen un fierro A la que está atendiendo Y te dice Dame lo que tiene en el casa Y capaz que la chica Es una empleada Y tiene que pasar Por esa situación Mi mierda Por la necesidad No sé si Es la necesidad De trabajo O la necesidad De comer Todos los días O la necesidad De tomarse una bolsa Porque también lo haría Y lo hace por droga Bueno Bueno ¿Por qué lo Vos decís Que Porque Creo que Se tiene este entendimiento Acer que el ladrón Vos decís ¿Ladrón? ¿Sos ladrón? ¿Sos choro? ¿O sos un necesitado? ¿Qué sos? ¿Sos un ladrón Que le gusta hacerlo Porque Fisiológicamente Como el adicto Al pucho ¿Te gusta la adrenalina? ¿Te gusta la adrenalina? Que te da el choreo ¿Bien? Otra cosa Que sos chorro Que Bueno No sé Ponganle la definición Al chorro Típico ¿Sí? Y El que Realmente lo hace Porque tiene la necesidad De hacerlo Bueno Yo te voy a comentar algo Que Gracias a Dios Siempre me dijo Mi vieja Y me Inculcó esos valores Hijo El día que no tenga Pid El día que usted No tenga para comer Salga y pide No robe O sea Yo creo que eso Se lo tiene que inculcar En todas las casas Porque Yo he pasado situaciones De mierda económicas Y nunca he tenido La ansiedad de salir a robar ¿Entendés? Nunca he Sentido eso Es preferible Ir a golpear las manos A una casa Señora ¿No quieres que le barren el patio Por un paquete de fideos? Por un puré de tomate Antes de salir a robar Hay gente buena En todos lados En cadera Hay gente muy buena Que te va a ayudar En todos los barrios Te conocen de chico Te van a ayudar No te van a dejar Tirado Y la inseguridad No es solo en cadera En todos lados En todos lados En Córdoba Universitaria Te comento Que voy a ir a la facu Todos los días Le roban su lugar A la chica Bueno Con las 4 de la tarde Con la cantidad Que hay en Córdoba Todo el tiempo Le roban O sea Bueno Ya que estamos Nico En esta parte Que si vas contando Varias experiencias Puntuales tuyas Quiero que Bueno Que puedas Presentarte Frente a la gente De quien es Nicolás Farias Bueno Yo soy Nicolás Farias Tengo 21 años Y nada Estudiante de la facultad Ahora no estoy estudiando Una pena Por el tema del laburo Estoy estudiando Enfermería Y nada Eso Me gustó Toda mi vida El tema De las redes sociales Más que nada La creación de contenido Nunca me animé Y cuando me surge La propuesta Más que nada Yo como que te dije Invítame De estar en el podcast Dije Si de una Es lo que quiero Así que bueno Le vamos a meter con todo Y eso Soy amante del fútbol Más que nada Y Bueno Vamos a ver Que salen Y con toda la fe De que Vas a ir a ocupar Pero bueno En resumen Quiero Que se note Este perfil De que O sea Un chico Que viene De Normal Que no como la mayoría Y en Capaz Con algunas situaciones Más complicadas Capaz De ese Terminar el colegio Hacer la facultad Y trabajar Es decir Mierda Estudio Facult Trabajo Y por ahí No puedes equilibrar No Cuesta mucho Cuesta mucho El tema Bueno Yo tengo un horario Y trabajo muy complicado Que son muchas horas Y cuesta mucho Poder Estudiar Y trabajar En el mismo tiempo Obviamente Que si tuviera La oportunidad De pagar Una facultad Privada Que me dé Accesibilidad A un horario Obvio Entraria Pero bueno Hoy no está La situación Muy buena Ya Si la cuestión Horaria Es complicado Pero bueno Es el sacrificio Que hacen muchos Todos O sea Que sacrifican Muchos los chicos Que estudian Y no solamente Chicos Chicos Adultos Gente mayor Quizás Quien es tu profesor De la universidad Sigue estudiando Para Para profesionalizarse Más Y poder conseguir Ganar un poquito Más Porque tampoco Es que van A ganar Mucho más Lamentablemente Hoy por hoy Nos tenemos que Acostumbrar O a No No es acostumbrar La palabra Sino a ser Cómodos Conformarnos Cuando decir Y bueno Loco Si Si me hago Un curso De un año Capaz Llego A ganar 20 lucas Más Y voy a decir Me arda Mucho esfuerzo Cuando quizás En otra economía Eso Y ahora Todos los esfuerzos Todos los cursitos Todo esto Que hago Acá Acá O allá Cualquier persona Una persona Que teje Un carpintero Un peluquero Quien sea Para poder aportar Y poder crecer Acá no vale Lastimosamente No Porque Nada Yo creo que A mi muchas culpas Se tiene el empleador En toda La situación En que Si te esforzaste Pero por 20 lucas Capaz que ande bien Y que te conforme Nos hemos Nos hemos creado Una economía Tan conformista De que Si me alcanza Para comer Ya estoy Y como Progresas Cuando te compras Tu vehículo Cuando te das Tu casa propia Es Hoy Tener una casa propia Casi es imposible Es Es prácticamente Imposible Comprarte un vehículo ¿Cuánto ahorras Para comprarte un vehículo? Es que no puedes ahorrar No, ¿por qué? No puedes O sea Si es constante Hasta que la inflación No cese Que vamos a hablar De inflación En un momento Eh Bueno La situación Va a ir De esta manera Pero bueno A tener Alguno O algún otro Número Sobre la inseguridad En Calera Eh A ver ¿Cuál es el barrio? No sé si tendrás ese dato ¿Cuál es el barrio Con más Robos Acá en Calera? No No es un barrio Es toda la ciudad O sea No hay un barrio O sea No se concentra Puntualmente La inseguridad En un barrio No No Capaz que Eh Hoy lo que más Se roba en Calera Son las motos Todo el mundo Quiere robar una moto Es muy fácil Robarse una moto Hasta yo Puedo romper Un dango De una moto Y llegar Mira Mi moto La tengo que tener Con linda Candado Con el porta Con el atrava Y el volante Con todo Y aún así No lo puedo dejar afuera de mi casa En mi una hora ¿Y no por qué te la van a Te hacen Tlac Tlac Andan con corta candado Andan con todo Y Es Increíble Andan con todas Las skills Los locos Nada Están Riches No 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 sé Ese Mier 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 Que negocio El que está prosperando Ah Si Mira Los locos Ahora ya Andan con los Eh Había pasado fotos La otra vez Los corta candado Tlac Me haces esto Para Los tambores De las motos En un Son Hacen Andan En la pata Andan Equipado Se equiparme No es una Una profesión Que va creciendo Que lastimosamente Si usan toda esa habilidad Que tienen Toda esa inteligencia Para robarse una moto En un trabajo Yo creo que Excelente Excelente Y Imagínense Tlac Acá Mecánico Por acá Ya tenés otro Que piensa Mira como Arquitecto Capací No sé No Es que Mira eso ¿Sabes cómo Desargan En ruedas Todo el tiempo Rodan ruedas De auto Así Tlac 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 Te vas Te vas Te vas a decir Dos mil En la fórmula uno Boludo Ahí a los pixis Mira Aquiles brazos Decimos Mira Se van a franja Muchachos Vayan No roben más Vayanse a Monaco Y no me roben Ahora después No vayan a buscar Mi moto Yo pienso Que ellos saben Que lo que hace Está mal Sí Pero bueno Déjame Pensar Que ellos Simplemente lo hacen Porque dicen Y bueno Porque La ni si te pasa Porque dicen Y bueno Fue ¿Qué querés Este día? Si estoy de pasa Si me agarran ¿Cuánto me van a tener? Tres Otro día Eso Hay mucho Que eso Entren y salen Hay que Ser más duro Con las penas En penas defectivas Mínimo Que se cumplan Es eso Es eso Mínimo Que son Pero que entre 8 meses Mínimo Que se pongan Adentro Que no me esperen Afuera Porque en esos 8 meses Se robaron 30 motos más Y no sé si más Eso es lo peor No sé Te cuenta No es La delincuencia En sí Es que cuando Se va a acabar La delincuencia Es cuando se acaba La demanda Sí Como todos Pertes Es más Se va a acabar Cuando no quieren Comprar más motos robados Cuando no quieren Comprar más telés robados Cuando no quieren Comprar más celular robados Ahí se va a cortar Van a decir Bueno No lo estás haciendo bien Claro Es como Es que va todo de la mano Porque vas a decir Listo A vos Tus ingresos Mejoran O sea tú No tus ingresos Sino tu capacidad económica De adquirir Sí Tu poder Antes de comerte Un delinc que sale 300 lucas O 40 lucas Claro Por tu poder Que si tú sube Vas a decir Listo Yo me puedo comprar Ese tele nuevo Y no sé Por qué Me quiero rechoreado Claro Y claro Al no haber eso No va a haber más teléfonos No va a haber más Teléfonos Teléfonos Va a haber cada vez menos Me compro un teléfonos Claro Y chau Van ciertas cosas del mar Pero Pero bueno Y va mucho también La mano de la corrupción En todos lados Te lo corrupto Todo 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 Eh O un Bueno no sé Quisiera creer que no todo De que hay ciertas cosas Que aún Se hacen bien De que no hay A ver ¿A qué se habla con corrupción? Porque también esto Como va a decir Acá son Toda una marga De corrupto Todos negros Negro en el sentido De mala fe Yo soy negro O sea Me refiero a Para decir No importa Déjate Cancela Ya voy Eh Bueno Aquí nada Hacen malas cosas Bien Eh Vos fuiste Si vos tenés Tu empleado De la elechoria A tu empleador Si él te paga Y todo está Todo perfecto Como de la elechoria Está siendo malo Está siendo malo Bueno Eso ya es corrupción Sos corrupto Por hacer eso Y si sos El empleador Que le roban El empleo Es un corrupto También O sea Por tanto lado Viene la corrupción Si Ahora Se habla De algo Acá en Calera Que se llama Plan Semilla Un plan Un plan En el cual Se iba a brindar Veinte viviendas Para veinte familias Pero Al día de hoy Que en teoría Debería estar avanzada La obra Si es que no Debería estar terminada Las casas No cuentan Con ningún tipo De servicio Ni cloaca Ni agua Ni luz Le van a costar A la municipalidad Terminarlos Ciento veinte millones De pesos Al día de hoy Ciento veinte millones De pesos Cuando El presupuesto inicial Fue de ochenta y seis millones Numerito Un poco elevado O sea Un doble Ahora También Las han querido usurpar Hace de poco Las han querido usurpar O sea La gente No puede Ir a su casa Porque su casa Es completamente Invivible Inhabitable No lo puedes habitar Porque no tenés Ni la pesada Faltan un montón De cosas Y encima Y encima Las cloacas Dar a la casa De los vecinos O sea Todo lo de tus residuos Dar al patio De tu vecino Dar al patio De tu vecino Y los de tu otro vecino Dar al patio No sé Es fantástico Escena Escena para Escena para scary movie Bueno Vamos a pensar De que Se recibió Por Según me De arquitectos Por favor Esto Si hay algún arquitecto Viendo esto Por favor Díganos Si ya Bueno Vamos a estar poniendo Imágenes Por supuesto De que ¿Cómo? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué le van a hacer Una A ver Una cisterna Justo ahí en las casas Todas las casas Para que no Para que no le salga El vecino No sé Muy mal hecho Muy mal hecho Y además Porque puede pasar Que no terminás las obras Puede pasar Por supuesto No vamos a decir Que es todo a propósito Pero puede pasar Que no podés terminar Las obras Pero bueno Te queda Al que sigue Para poder terminarlas Y ya está Dicen No hay problema Porque Si No hay plata Porque se te hace Pero si inicia Se termina Bueno Pasa De que La constructora Adjudicada Para la construcción De estas viviendas Esto se dio Hace poquito Se hizo viral En todos lados En Canal 12 Vinieron y hicieron Una muy buena cobertura La gente de Canal 12 Por la voz del interior Perfil Muchísimos medios Levantaron la noticia Sobre Esta Posible Causa de corrupción Con el tema Del plan semilla Porque Quien es la constructora Adjudicada Que se adjudicaron 86 millones de pesos Para ser exactos 86.5 millones De pesos Que en ese momento Eran 225.675 dólares O sea Al día de hoy Serían Al día Al día Al día Al día de hoy Son 225 millones De pesos Bien Pero bueno ¿Qué pasa? Está perfecto Una empresa Adjudica El dinero Para hacer la obra Ahora ¿Qué pasa? Alguien decidió Averiguar Quien era la adjudicataria No voy a decir el nombre Ahora Esto vamos a presentar Un informe la próxima semana Sobre el plan semilla Contextivos Los videos De las De las casas De las casas Vamos a estar ahí Vamos a hablar Vamos a hacer investigación Vamos a mostrar los documentos Y bueno Vamos a seguir La causa ¿Cómo va a ir? Para saber ¿Qué pasa? Porque a ver El loco Aquí estamos harto De temas de corrupción O sea Por todos lados Tenés un tolo O sea Acaso que te choran en la calle Te choran en el municipio Te choran En los negocios Te choran en todos lados O sea Loco Vas con el orto Y te abierta Decir lo que Bueno Más ve Robame Más con un cardeo En la frente Que dice Robame No puede ser Hay que cortar Con esas cosas Y la única manera Es Esto Hay gente A la que no le va a gustar Lo que estamos diciendo No le va a gustar Capaz la forma En la que lo decimos O por lo menos Yo voy a hablar por mí Bueno Si le gusta bien Y si no También Y si Chao Yo Ya está Harto De que Debo decir loco O sea Tu vida se arruina Como la vida De la persona Que nos está escuchando Seguramente también Va de mal en peor Con esos Lord Con ese pasito Adelante Atrás Si Que bueno Que ya está Harta Que está harto Y dice Pero para qué No voy a decir nada Porque me van a decir A Me van a decir B Van a decir C Y sí Es cierto Y tiene razón Y bueno Para no comer Si esos bardos No lo acabamos Bueno Fue Me lo como yo Ya está Me harté Que me chupen un huevo A mí Que los que me tengan Que decir algo Ahí están los comentarios Y me digan Que quieran A mí no me importa La verdad Siendo sincero Todos soñamos Con una casa propia Vos soñas con tu casa propia De dejar de pagar el alquiler Yo soño con mi casa propia Y Esta gente Estas 20 familias Hace cuánto venían soñando con esto De decir Vamos a tener nuestra casa propia Por fin Nos va a ir bien Vamos a poder dejar de pagar el alquiler Y esa plata capaz que la metemos en comida Con mejor educación para nuestros chicos Y que Por el tema de la corrupción Por seguirse llenando los bolsillos de ellos Seamos sinceros Eh Le saquen la ilusión De esas 20 familias Que hoy van a ver esa casa Y se largan a llevar tapas Que las 20 familias Porque dicen Si Está la casa Que nos vamos a evitar No tiene nada No tiene ningún servicio No tenemos ni las cosas que van O sea Lo más fundamental no lo tenemos Que vamos a evitar No tenemos ni las cosas que van a dejarla Como unos Son cuatro paredes Con mosaico Es si Es eso Lo que dice el intendente actual Eh Que las tienen que evitar las tazas Porque si no Si pero son inevitables Se nos van a asustar O sea Como puede Como puede Eh Eh A ver como haces Porque si vos decís Mira tengo una casa que estoy alquilando Y tengo esa casa mía Pero está inevitable Como puedo ir a vivir ahí Y estar acá Que tengo que parar alquiler Y aquella no tiene nada Eh Que O sea Es imposible O sea No se puede No se puede O sea ¿Qué hago? Porque si no voy Me la usurpan Y si me la usurpan No la puedo sacar Y si porque no lo sacas O sea Que mierda O sea Así que yo espero Espero que la justicia Se ponga manos a la hora rápido Todos El municipio La provincia Más que nada Porque Uno habla de Córdoba Y somos el modelo Para muchas provincias Todo Sin Sin importar eso Somos el modelo Para muchas provincias Y bueno Si son un modelo Pongamos manos a la hora Y llegamos A esas 20 familias Loco Adentro de tu casa Quédate tranquilo Que tenés todos los servicios Y además Son básicos Son básicos Son cosas básicas Y por el internet Y más gente de esas familias Ahora Que salga todo bien Dios quiera Que pueden evitar Eso ¿Cómo van a estudiar así? Si ni llega a la clave acá Y me quédese Oye Un servicio de internet Por supuesto Pero bueno Es que son Cuestiones básicas Que Al día de hoy No se puedan tener A ver Yo pienso Como estado El estado Municipal El estado General El estado Como significado De estado Concepto Estado Nos tiene que garantizar Las cuestiones Básicas Si o si Esté quien esté Y políticamente Lo que te guste Y lo que pienses Hay cosas que tienen Que estar garantizadas Obvio Servicios básicos Luz Agua Y cloacas No te están pidiendo Otra cosa Y afanto Porque las calles Que sean Circulables Eso también Hay que hablar Un poco Loco Las calles En la cadera Cada vez peor Gracias a Dios En obras Se ven caos Ya veo Pero son Pero me pasa Con las obras Se queden O sea Ahora hace poco Bueno está bien Ahora se entienden Porque hay obras Frenadas Por supuesto Porque desde Nación Se dijo que Cero por obra pública Las obras que están Con lo que capas Con lo que les quedaba Y van a salir avanzando Y las otras Bueno Se iban a frenar Pero las calles Son Claro pero Hay quien No es de ahora Siempre 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 Y vos lo voy a poner A los bachos Un bachazo Que bueno Que esto te lo podemos decir O sea cualquiera Cualquiera La embeles Y genera el paz Eso Valdito Siempre hay En la calle Te he hecho mierda Baja en la moto Y se reloque Y decir Me comí en el pozo Concha de planeadora O bueno En el auto Te pegas A ver Pegas con el paro Golpe en el piso Eh Si Si haces El radiador O sea Son cosas que Como repito Pasa acá Pasa en Córdoba Pasa en Villa Allende Pasa en Unquillo Pasa en todo En todo el país En todo el país Igual en los que peor Porque tienen calles de tierra Calles de tierra Son unos zanjones Llueve Y sin una O sea Hace barro Hay de todo O sea Hay de todo Y como decimos Vuelvo a decir Como decís No eso no pasa No Vuelvo a decir Es mal Es cierto Pasa Y esas cosas son las que Si el Estado tiene que tener Garantizadas Que sea quien carajo Sea que esté Tienen que estar Porque es nuestra prioridad El Estado lo creamos nosotros Y si El Estado es la gente El Estado es la gente Los que están En la política Son administradores Y si los administradores Son elegidos por nosotros Para que administren Nuestros recursos Y no lo hace Lo administran Para ellos O sea Alguien propio Eso es lo que hay que Ir cambiando Acá El problema está ahí En cómo se administra Y bueno Vamos Para ese camino Esperemos Siempre Hay una cosa Que Vemos en películas Y lo pensamos Y decimos ¿Qué pasaría Si yo estuviese En esa situación? Que es la de quedar Varado en una isla En el medio De la nada A lo náufrago A lo náufrago Convertirte vos En Tom Hanks Por un momento Pero En la película Náufrago No en Tom Hanks Convertirte En Oliver Exactamente En Arrow Y tu compañero Wilson No O sea Eh Qué cosa ¿Qué pasaría? Bueno Estas cosas pasan No solamente en la ficción Sino en la vida Real Como ha pasado Ahora Como ha pasado ahora Que fueron tres hombres Fueron rescatados Tras escribir Help Con Hojas de palmera En la playa Eran tres pescadores Que habían salido A pescar Tuvieron problemas Con el clima Se desviaron Vieron tierra Encallaron En la playa Las radios Dejó a funcionar Les salió todo Para la bosta Básicamente Y quedaron Parados en una playa Qué mala suerte Qué mala suerte Pero Base Al ingenio De decir Bueno loco Vamos a escribir Help En la arena Pudieron ser rescatados Vos quedarías En una situación Así Vos decís Siempre me la planté Toda mi vida Me la planté Soy muy fanático De la supervivencia Veo todo lo que De supervivencia En el Nesduo Me encanta la supervivencia No sé Cómo me pondría En una situación así Porque no me ha pasado Yo me lo he imaginado Muchas veces Me gustaría Capaz que experimentarla Pero medio Pero medio Seguro No doy más Salvo Un reality show Claro Me gustaría experimentarla Como decir Bueno chicos Venganme a buscar No puedo sobrevivir Yo creo que si me pasara En la vida real Creo que Primero lo que haría Buscar los elementos Agua o fuego Primero Y después si Señales Uno tiene que saber De muy chico Los señales Que es SOS Señal internacional Gente Increíble Y si Es super Importante Que Que sepamos Lo básico Hacer fuego Cómo purificar agua Cómo buscar comida Es Importantísimo Y creo que Todos los pídeos Lo tienen que saber Por eso Aguanten Los boy scout Aguanten Los boy scout Yo jamás fui Boy scout Quería Quise No yo no No me gusta mucho Pero Si me gusta ir a Campar con mis amigos Tapa que no íbamos De campamento Llegábamos todo Obviamente Pero si Nos tirábamos Una fogatita Con un par De enceneradores Que robábamos De casa Y cocinábamos Mojarrita frita Mojarrita frita Nunca Yo nunca comí Nada De pez No me gusta Nada del agua Un poco de limón En un sándwich Un manjar La mojarrita Y Bueno Si eso también No sé Me lo he planteado Pero es como que No me lo he puesto A pensar tanto Pero Si sería una situación Como onda Como la gente De los andes También Sería una situación Que voy a decir En la que no Quienes estar Pero en una isla Tienes muchas más posibilidades Tenés que esperar A que simplemente Te rescaten Porque Bueno Adentro de un avión En la nieve No tenés nada En una isla Bueno Acá tenés vegetación Tenés agua Tenés recursos de comida Puedes buscar Un animal Si No sé No sé Qué tipo de animales Bueno Pez Hay que pecar Pecadores Pero bueno Qué cosa Que puede llegar a pasar Vos Dejándome tu comentario Que harías en esa situación Que harías en esa situación Te gustaría Alguno de este paso Porque puede que alguien Haya pasado No sé Y Y sin Paso Se vienen para la table Se vienen para la table Y cuentan En esa historia De mierda Que han pasado Horrible Chomazo La verdad Espero que nunca nos pase Nunca voy a tomar una vía Entonces ni un barco Me voy a quedar acá Yo tampoco Bueno Ahora Vamos a hablar de algo Que es ciencia y tecnología Que Está Está interesante Cómo Empezás a ver Ciertas cosas Por ejemplo En el 2000 O en los 80 Vamos a hablar de los 80 Unos 40 años atrás Cómo se decían Que eran los autos voladores Que iba a ser un auto Con una hélice Y que así Hacían volar Malo Que yo vi en fotos En fotos Y que eso sea En las películas O en O en algunos dibujitos Cómo volaban Que eso eran los autos voladores Cuando con propulsores Eso es lo que flotan O sea Hay cosas raras Claro Y que decían Que para eso Iba a ser para el año 2010 De ahí van a hacer una cosa Los autos Bueno No pasó Eso no pasó Pero está empezando a pasar De a poco De que ya hay autos Que vuelan Y son funcionales A combustible Encima A combustible O sea No es nada Eléctrico Ni nada Ningún tipo De combustible Raro Son estos autos Eléctricos Que vamos a estar pasando El siguiente vídeo Hecho histórico En Dubái Se realizó una venta récord De más de 100 autos voladores No eléctricos Estos coches Que pueden ser conducidos Por carretera Y volar Ofrecen una combinación Única de movilidad Tienen una autonomía De 1300 kilómetros En carretera Y 500 kilómetros En aire Alcanzando una velocidad De 160 kilómetros Por hora La empresa fabricante Planea usarlos Para trayectos Urbanos Y regionales Aportando mayor Versatilidad A sus servicios Aunque esta se encuentra En Dubái Los autos Se destinarán también A otras áreas De Oriente Medio Y África Es importante mencionar Que este vehículo Funciona con un motor De combustión Y un depósito De 100 litros De combustible Bueno O sea Que locura De auto Parece un helicóptero Igual En este prototipo Había otros De los chinos Que parecían drones O sea Pensaba Un 4L Era un Un drone gigante Claro Un DGI Así está Pero auto Están piolas O sea Está empezando A gastar Esto Le falta Le falta Porque a ver Están empezando Están empezando A ingresar Al mercado Muy poca gente Va a acceder A este tipo De vehículos Pero está importante Está bueno ver Hacia dónde está yendo La tecnología La tecnología Es importante También me pareció Muy guau 100 litros de combustible Le entran El depósito Acá en Argentina 100 litros de combustible Son sin lucas Bueno Mejor no me lo compro Déjame la moto Déjame la moto Cuánto Cuánto le lleven Al tanque la moto Y 12 12 mil Sí 12 mil pesos 12 litros 12 mil pesos Y cuánto anda Y cuánto anda No sé Más de dos Más de una Semana y media Yo Bueno por eso Es increíble Cómo va creciendo La tecnología Y después Tanto que no te parezca Raro ver a algún Que te pasa ahí Volando ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? En circulación ¿Te imaginas? Todo en el tráfico Y con mil Putas Le pasan locos ahí Se prende un helicóptero Qué bajo que está Es un auto Un auto Vos vas así Andando Y Te mete hacia delante Hay un hueco Dice el negro Se baja Y agarra Agarra la salida Para malvinas argentinas Es tremendo Es tremendo Bueno Ahora hay otra cosita Que Está bueno hablar Que tiene que ver Con Recapitulando Lo del inicio En base a la seguridad ¿Por qué se genera La inseguridad? Porque hay Delincuencia ¿Por qué delincuencia? Porque no hay educación Sí La educación Es importante En nuestro sistema educativo Ha bajado Considerablemente Mucho Yo cada vez veo Más bien en el colegio Más bien en la calle El tristísimo El tristísimo A ver ¿En qué barrio Te criaste vos? Porque hay gente Que va a decir Claro Si el baño opina Pero él opina Capaz de su realidad Que se yo Clase media alta ¿Qué es que si crió En clase media alta O en clase media bien? Y como que dices Claro Yo veo más chicos En la calle Y no en el colegio Como diciendo Bueno Capaz 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 si es cierto Capaz no es cierto Bueno gente Yo me crié en un barrio Clase baja Pobre Más pobre Que baja No Mucha Pero mucha Pobreza Hablando de Mi punto de vista De mi realidad Nunca me faltó Un plato de comida Gracias a Diego Porque mis hijos Se le ingenieron Se rompieron el lomo Laburando toda su vida Para que a mí Y a mis hermanos Nunca nos falte Un plato de comida Y para que yo Y a mis hermanos Todos Tenga más la posibilidad De estudiar O el hijos públicos Obviamente Pero Si yo lo hice Que Tuve necesidad Que Capaz que No tuve El privilegio Que tienen otras familias Lo pueden hacer todos Yo veo gente También que es De clase Muy baja Que también Terminaron en el colegio Compañeros Luego de este año Y Que nunca han tenido Esa necesidad De dejarlo De robar Si muchos chicos Abandonan el colegio Porque lastimosamente Tienen que salir A relojar Para ayudar a su familia Cosa que no Cosa que no debería de pasar Cosa que no debería de pasar O sea El chico en el colegio Y al padre Le alcanza Para alimentar a su familia Punto Es increíble Y También Muchos chicos Dejan de ir en colegio Por el tema Del sistema educativo ¿Vos pensás Que el sistema educativo Hoy por hoy No le garantiza Al estudiante Conocimiento? Conocimiento te garantiza O sea Te garantiza muchos conocimientos La historia Matemática Filosofía Es Hermoso Y importante Pero esos conocimientos Eran buenos en el 80 En el 90 Al principio De los 2000 No hoy En 2024 Con toda la tecnología Que tenemos Con toda la inteligencia Artificial Que tenemos Que en un colegio Te siguen Seguen cosas Para vivir En los 80 O estamos en el 2024 Hay inteligencias Artificiales Quizá el docente Tiene que Bueno Recapacitar Bien Poniéndolo En el término técnico La palabra Recapacitarse Para poder dar clases Porque imagínate Que hay gente Que daba clases En los 2000 Que tiene que dar chicos Clases ahora Y cambió completamente O sea Primero nos entreteníamos En el 2000 Como se entretenen Los chicos hoy en día Por ende Todo cambia La educación también La educación tiene que dar Ese giro A parte de que Educación Evolución en general Esto es el término General Educación Nivel mundial Pero bueno Hablando a nivel local Y regional Bueno local No porque no vamos a hablar Tanto país Directamente el país Sí El sistema educativo Ha caído De una manera estrepitosa Sí hay que Hay que ver Qué se puede hacer Dios quiera Que se solucione Para que haya Menos chico en la calle Y más chico Dentro en el colegio Que los chicos tengan ganas De ir al colegio Que digan No No quiero faltar Quiero ir al colegio Y no que falten Porque el colegio Es importante Es importante Defenderse En la sociedad Y que quieren ir Pero eso Es importante Que quieran ir al colegio Porque No por el hecho De decir Bueno La paso mejor En el colegio Que en mi casa ¿Viste? Porque como Había con la energía De otra O por otras cuestiones Sino que decir Mira Ahora soy lindo Ir al colegio Me voy a divertir Voy a estudiar Voy a aprender O sea Literalmente Es como que Ir al colegio No debería ser Un sufrimiento Ser algo hermoso Una experiencia linda Para el colegio Te tienen que preparar Para el futuro Te tienen que preparar Para cuando salgas A la calle Buscar un trabajo Que sepas hacerte Un currículum Más Lo más básico Que sepas Hacerte un currículum Yo salí del colegio Con toda la tristeza El mundo lo dio Sin saber una mierda Sin saber hacerme Un currículum Uy Vas a una facultad Te hacen un examen Vas a una clase de facultad Y te perdes Porque no sabes Tomar nota No sabes tomar apuntes Te perdes Bueno hace A ver En los últimos años Yo tengo familiares Que trabajan en educación La docencia En los cuales vienen Y te dicen Es una locura Te dicen que a los alumnos Los tenés que Aprobar Por más de que En todos los exámenes Se saquen uno Dicen no Los tenés que aprobar Tienen que pasar de año Y esto es exactamente igual A ver A ver Vos Porque si vas Después vas a la universidad Y te dicen Bueno a ver Aprobate esta materia Aprobate esta materia Aprobate esta materia Sos médico Ajá Aprobaste las materias Porque te dijeron Que no te puedes desaprobar ¿Eso significa Que estás calificado Para operar a alguien? ¿Para atender a alguien? No Porque no tenés el conocimiento O sea Si no tenés el conocimiento No te pueden aprobar O sea No se puede aprobar a la gente No se puede saltar A la gente de grado Y de año Por el mero hecho De hacerlo Porque la gente Sale más inútil Ignorante Es Hay que ponerse a pensar Pucho en esto De que Tenemos que tratar De mejorar Todos el sistema Educativo Tanto por el juego Público Como por el juego Público Todo Todo el sistema Tiene que cambiar Urgentemente Bueno Como también Nos quejamos De la inseguridad Y yo estoy a favor De que el ladrón A la cárcel El delincuente A la cárcel No pretendo De que adentro De la cárcel Lo torturen Y lo maten No Obviamente que no Pero El delincuente En la cárcel En Argentina Tiene muchos privilegios Muchos Es cierto Puede ser Es verdad Porque hay mucha corrupción Pero tampoco Buscamos de que La persona El delincuente En la cárcel Lo va a tener en una cama Lo caen a palos Y a causa de las lesiones Se termine muriendo No, no es la idea Eso pasó en Bower César Moreno 50 años Murió Por Después de recibir Una grave golpiza Y haber sido Torturado Y no haberle dado La atención médica Después correspondiente Que ya de por sí Debería haber sido penado Que lo hayan cagado a palos O bien Después de haber Seguramente Posiblemente Haya merecido una golpiza No lo sabemos Pero una golpiza es Del momento Para Reducir Y ya está Nada Nada te permite Poder agatar a una persona Agar la palos Y dejarla morir No Recibí ningún Servicio De atención médica Ningún Increíble ¿Eh? ¿Qué le pasa a eso? O sea Eso No, porque el chabón Plantea Seguridad Ya está ¿Vos sos chorro? Bueno, listo O sea Asesinaste Choro General Ladrón Asesino Lo que sea Pero si estás adentro Estás adentro Como corresponde De obvio Con la ley Que no Que adentro tengan Televisores O por lo menos Que se sostienen Tienen en un comedor Que en un horario Se ve Y ya está Porque tampoco Que no ven la luz De nada O sea Tampoco así Pero Esto tampoco va O sea Si vamos a decir Lo que queremos Que nos respetemos Bueno, estas personas Se ganaron Estar ahí Pero no lo van a matar ¿No? Así que Quienes sean los responsables Tienen que pagar Ser destituidos De la policía ¿Sí? Y Entrar ellos también adentro Y sí, obvio Por criminal Tampoco Hay que dejar De defender A los criminales Porque vos podés ser criminal Siendo policía Siendo lo que sea Siendo lo que sea Podés ser un criminal Vos del otro lado Podés ser un criminal ¿Por qué? No sé Qué sé yo Cualquier delito Eso es un criminal A ver Si vos matas a alguien Eh No sé Despecho No sé Encontraste Te metieron unos cuernos Fuiste y mataste A tu padre Y mataste al Al amante O al amante Está Yo soy un asesino Tienes que ir preso No es lo mismo Que matar a alguien En legítima defensa O en un accidente de tránsito Siempre Ahí Dependen Cosas Acá no Esto fue completamente Deliberado Por lo cual Tiene que ser sancionado Penado Y adentro Los policías responsables Y mi amor ¿Cómo le van a pasar Allá adentro? Si se lo merecen Se lo merecen Porque Porque una Una placa en el pecho No te tiene que hacer Ser más que nadie Vuelve Tienes que ir Hacer tu trabajo Y no te tocas Es que Para eso están Están para proteger A la comunidad A la sociedad Están para eso Y por supuesto A ver Quienes están en una cárcel Son amenazas Pero Ya está Es eso Vos controlar De que de ahí No salgan Eso es tu trabajo Controlar De que de ahí No salga Ningún prisionero No estas cosas Que se dan De decir Bueno Sabes que Tengo el poder El bastón La pistola La placa Me da poder Te da poder Por supuesto Pero no abuses De él Por eso esperamos Que la justicia Empiece a actuar Como corresponde En todo Con el caso De Sebastián Con el caso De César Con todos Igualdad Frente a la ley Para todos Eso me parece Que es Fundamental Y ahora Para cerrar Vamos a Cambiar completamente El ambiente Pero va a salir Medio tenso Por ahí Si por la Por los misteriosos Por el aire Por el aire Con las cuestiones Paracomunes Paranormales Para las cosas Paranormales Esto es un video Que pasó en Córdoba En un hospital Interesante Ahora se lo vamos a hacer Lo que sucede Mire lo que es esto Esto pasó En el hospital De Córdoba ¿Verdad? 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 ¿Qué dicen? ¿Quiénes parecen? ¿Real o fake? Eh, no sé, para mí es real, porque los hospitales suelen pasar muchas de estas cosas. Yo he hecho prácticas en el hospital y pasan cosas. Mira, me pasó, es que en el hospital de urgencias no me pasó nada a mí. Pero un enfermero me decía en el ala donde están los aislados, me decía que había ido a las 6 de la mañana, todavía oscuro. Tenía que hacer las cicatrices, cada tres no horas tenés que ir. Y así se fueron a las 3 o a las 6 de la mañana, pero estaba oscuro. Dice, voy a comprobar, bueno, controlar los signos vitales de la persona, porque dice que ahí en esa parte estaban los aislados. Los que ya estaban en el corredor. Sí. Y dice que cuando se para al lado de una persona, dice que atrás suyo vio una imagen negra gigante atrás suyo. Sí, pero dice, pero lo vi perfectito, dice. Había una cosa atrás mío con una forma rara. Dice, ni miré. Dice, vi el reflejo de atrás y me fui. Y se saben escuchar ese ruido, se decía. Pero bueno, son todos, por supuesto, testimonios, nada más. Estaría bueno poder ir. Si hay alguien que dice que en su casa pasan cosas, ¿le gustaría que lo graben? Vamos. Vamos. Hay que... De frenar. Así que digamos contenido para la table. Sí, sí, no. Más de ir en la calera. Más de ir en Córdoba. Más de ir en Córdoba a la calera. Podemos ir a Córdoba. También. También. Por supuesto. Así que si pasan, se saben en algún lugar donde se pasa, y no le gustaría comentarnos, en los comentarios van a tener, nos vamos a estar leyendo todos. Vamos a estar leyendo todos los comentarios para... Hay que poner me gusta. Es importante, esto lo vamos a repetir de todas maneras siempre en el cierre del programa, pero ya que se sepa de antemano. Es importante de verdad dar me gusta, porque eso ayuda al algoritmo, a todos los algoritmos, YouTube, Facebook, Instagram, en todos, a que lo recomiende. Y les llega a más gente, obviamente. Exactamente. La idea es que esto llegue a más gente, que ahora... Que los vecinos en Calera, por lo menos, acá en Calera, tengamos este pequeño espacio. Tengan este pequeño espacio, porque no es solamente nuestro. Acá somos dos. Acá somos dos hoy, porque ha habido algunos problemas, pero somos cuatro más un invitado. Bien, pero somos cinco en total. Hoy hemos sido dos. Pero este programa se basa en más personas, en ustedes. La idea es que en la table venga la gente a tomarse un café en la table y a contar sus historias, a contar su conocimiento, a charlar de los temas del día a día. Vení, quejate, loco. No pasa nada. Vení, quejate, contad cosa. No putere. Eso, putereo de... Fulanito, es el oscuro esto, ¿no? Very bad. Porque en la edition se corta todo. Eh, claro. Eso lo tenemos en la varita mágica. Pero bueno, gente, hasta acá ha llegado el primer episodio de la table. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, que les haya sido entretenido, que, bueno, que hayan podido estar barriendo, ¿viste? O viviendo en el colectivo, en algún lado, trabajando, lo que sea, escuchando la table. Esa es la idea, acompañarnos, poder estar con ustedes un rato, contarles cosas, eh, que son de interés. Por supuesto, que hay cosas malas, pero entender de que hay cosas de que hay que ponerse manos a la obra y dar ese pequeño gramo de concienciación y de ayuda si vos querés cambiarlo. Hoy. Por ejemplo, si hay algo de acá que dijimos que te gustó lo de la inseguridad, lo de la educación, compártelo. Compártelo. Es muy fácil. El trabajo lo hacemos nosotros. Sí, obviamente. Eh, nos comentan lo que quieran que se diga. Eh, y nosotros lo hacemos, no tenemos drama. La putea no la comeremos nosotros. Exactamente. Como también de escénico al principio, eh, la página Basta de Robos de la Calera con Franco. Vamos a tenerlo acá también. Sí, obviamente, Franco ya nos dio un ok. Solamente falta concordar en día. Pero sí, va a estar acá y nos va a contar bastante más de lo que les he contado yo. Y es alguien de bien que hace algo bueno para una ayuda a la comunidad para estar al tanto de la delincuencia y los robos que hay. Yo creo que tendrían que pasar en todos lados. Exactamente. Que todos, que todos hayan un Frank, hayan un Frank Kazak, todos con Frank. Todos tenemos que ser Frank. Así que bueno, gente, ya saben, ponganle en el me gusta, suscríbanse, denle apoyo, denle viralidad, comenten, comparten en Facebook, en WhatsApp, en cualquier grupito por ahí, en los estados en donde les guste, en donde les quede más cómodo. Es gratis. Es gratis. Esto sí es gratis. Esto sí es gratis. Así que, gente, compartanlo que no mueve, ¿eh? Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de la próxima semana. No se olviden que va a estar el informe del Plan Semilla también. Así que, esténse atentos, suscríbanse, activen la campanita, muy importante. Para que les llegue la notificación de cada video que vamos a subir, que vamos a subir varios videos por semana, si Dios quiera. Exactamente, va a estar el canal activo. Así que, suscríbanse, no se pierdan de nada. Síganos en las redes sociales, Mirko Devisini y Nico Fariaz. Nico Fariaz, ya están acá abajo los usuarios. Así que nos estamos viendo en el siguiente table. Nos vemos. ¡Gracias!